¿Quieres cumbia? No te gustó la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después del primer trago Quien te aguanta, quien te entienda, quien te calla, quien nos salva Por favor Por favor Por favor Por favor No sé que es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés No sé que es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo seguir contigo Más y más y más y más sabor No sé que es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé que es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo seguir contigo El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azúquita Estoy harto, ya no aguanto ni un momento, no mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que la doña Que se me hace que la doña ya no le dan para el pan Y dice así El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Azúquita 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 ¡Chocolate! ¡Vaya machista! Tenga tu piel con ese rayo de sol Tenga tu cuerpo como un bello color Bombón Bombón Corpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Bombón Bombón Sabes A chocolate Sabes A chocolate Beso, te beso, te quiero besar Sé que pasa que te quiero besar Música, luz y yo te quiero besar Bombón, bombón Sé que de ti yo solo quiero bailar Quiero una fiesta que te ponga a tocar Bombón, bombón Sabes a chocolate Sabes a chocolate Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer A la tarde Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer Que no pare la música de sonar Que no pare la música Quiero bailar Quiero bailar Música, luz y yo estoy Decidido, yo te voy a enamorar Y conmigo tú vas a estar No quieras disimular Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascina Tú me fascina Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Ya te lo goces Alianza Vedra Music Ya aquí yo estoy Tan loco por ti Cuando te veo venir No sé ni qué decir Encuentro una manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Entonces yo voy Siempre detrás de ti Para ver si esto al fin Dijerías conmigo Encuentro el camino Para que tú estés conmigo Pues lo tengo decidido Voy a hacer más que conmigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimular Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Para la gente del pueblo Desde la línea Cruz, Oaxaca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!